Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en la grilla me enlazo con Ángel Galeana hasta Guerrero, se acercan las elecciones y sigue la quema de boletas electorales, además de los bloqueos. Otra vez, otra vez, en la Autopista del Sol. Ángel, adelante, estás al aire. Hola, Yuri, muy buenas tardes. Hoy, el día de hoy, normalistas de Ayrton, así como padres de los estudiantes desaparecidos, tomaron la caseta de Palo Blanco que se ubica en la Autopista del Sol, en donde dejaron el paso libre a los automóviles que se reciclaba por ahí y además quemaron propaganda electoral del Partido de los Pobres, un partido con registro aquí en el Estado de Guerrero. Comentarte que esta procesa se hizo alrededor de las 11 de la mañana, en donde los normalistas llegaron a este punto como parte de las procesas que iniciaron para en la última jornada, dijeron ellos, para evitar que se realice el proceso electoral aquí en el Estado de Guerrero. Al pasar una camioneta por este punto de la Autopista del Sol, con propaganda de este partido de los pobres, pues la bajaron y la quemaron en dos carriles de esta autopista. Y hoy todo esto, pues comentarte en frente de policías antimacines, quienes se encontraban en el lugar y que, pues, no evitaron este tipo de manifestaciones, únicamente estuvieron ahí, pues, expectantes de lo que se hizo con estas protestas de parte de los normalistas. Ellos se retiraron alrededor de la una de la tarde y se dirigieron hacia el Palacio de Gobierno de Guerrero, el cual está tomado por maestros de la TESTE, y que también están, pues, en estas movilizaciones, en donde están diciendo, o donde están agregando, mejor dicho, que no van a permitir el desarrollo del proceso electoral. Todo esto aunado con la quema de boletas electorales que se hizo el día de ayer allá en el municipio de Tlapayorí. Bueno, pues, increíble, no me habían amenazado con llevar a cabo este tipo de acciones allá en Guerrero, pero además está ocurriendo lo mismo en Michoacán y en Chiapas y en Oaxaca, mi querido Ángel Galeana. ¿Qué otras acciones has podido reportear que tengan planeado realizar de aquí al próximo domingo allá en tu estado, en Guerrero, Ángel? Sí, Jiren, mira, por el momento ellos están anunciando que esta semana habrá movilizaciones, no solamente en Chilpancingo, sino en Tlapa, se están tomando el día de hoy, también se tomaron oficinas del Instituto Electoral Estatal en el municipio de Chilapa. Hay protestas en diferentes puntos del estado, también en Ayutla, y que prevé que así sigan, y es que varias organizaciones sociales se han sumado a esta advertencia de que no permitirán el desarrollo del proceso electoral. Incluso ayer, Yuri, los dos institutos, tanto el INE como el Instituto Local, se declaraban ya listos para la jornada del 7 de junio, sin embargo, pues el día de ayer se roban más de 100 mil boletas electorales y las queman en el municipio de Tlapa, y todo esto, pues bueno, está iniciando, de acuerdo con lo que dijeron el día de hoy, los voceros de los normalistas que tomaron la caseta de Palo Blanco, Yuri. Estamos al pendiente, Ángel, gracias, cualquier cosa regreso contigo, buenas tardes. Buenas tardes, Yuri, hasta luego.